ya estamos de regreso que bueno que continúan con nosotros y bueno decíamos la actividad de el premundial sub veinte termina con con varias cosas que analizar sin duda relevante la calificación al mundial relevante el hecho de que se haya quedado como campeón como primer lugar y muy relevante la respuesta del público que se tuvo en este torneo y realmente hay que felicitar al gobierno del estado por haber traído este este torneo por las mejoras que se le hicieron al estadio porque la entrada fue gratis para la gente y por el orden que hubo ahí Héctor Vera el responsable del estadio también merece un diez de calificación pero muy bien muy bien salimos bien librados mundial sub veinte bueno yo hablo nada más de lo deportivo creo que que fue un campeonato muy bueno para la sub veinte me parece que el trabajo de Sergio Almaguer sigue siendo extraordinario sigo pensando que es una generación de de futbolistas por encima de del nivel que se tiene en la selección mayor en este nivel somos potencia queda demostrado aunque no deja de ser nivel con Kakáf habrá que ver en el mundial creo que fue brillante incluso el partido de ayer viéndose en aprietos el equipo norteamericano por momentos metió en aprietos al equipo mexicano no fue tan fácil como se esperaba o como se pensaba y termina siendo un final pues de película no porque además el gol que marca la diferencia pues es extraordinario no esa chilena que que se presenta sobre ya el minuto noventa y nueve de tiempo corrido porque ya estábamos en tiempo extra creo que es la cereza en el pastel y luego bueno la jugada del penal que ya termina dando un marcador más abultado no analizo únicamente lo deportivo creo que méxico gustó brilló ganó lo que se esperaba de méxico fue lo que se vio en este torneo el caso me llama la atención el caso de julio la momia el el autor de este de este segundo gol de méxico no tiene un solo minuto con pachuca no tiene no ha jugado con pachuca y es el hombre que le dio de alguna forma el pase a la final cuando jugaba con la sub diecisiete aquí precisamente en méxico en ese partido que se le gana alemania y ayer de alguna forma es el hombre importante con este golazo que hace el segundo para méxico y no se acerca ni siquiera a ser un jugador de cambio en el equipo de pachuca el caso de julio la momia que regresó ayer por sus fueros bueno es que no tendría por qué serlo hay que poner las cosas en su justa dimensión es un campeonato sub veinte el fútbol mexicano profesional es un nivel evidentemente mayor al de la sub veinte o es un gran logro definitivamente pero vaya en pachuca pues que no nos sorprenda que no sea titular es un muchacho de veinte años no lo que lo que llama la atención es que algunos de estos chicos ya han debutado con sus equipos sin ser grandes figuras no 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 por supuesto que no el caso de julio que es un hombre importante que le ha dado goles y que le dio goles a esta selección mexicana no ha tenido la oportunidad todavía digamos que en esta categoría pues es un jugador indiscutible no es muy joven no veinte años es es muy joven si les parece bueno en términos generales se cumplen los objetivos totalmente vamos a ver qué opinaron los protagonistas precisamente de esta de esta historia muy satisfecho porque primero que todo la meta era clasificar al mundial se logró ese objetivo a partir de ese objetivo claro la segunda meta era ganar el torneo y creo que nos enfrentamos a méxico que es un gran rival un rival que creo que tiene opciones a a salir campeón del mundo con este grupo que me quedo precisamente en el ambiente con los estadios llenos con la fiesta le comentaba de todas las elecciones que parece que su hermano hizo libreto no parece que estaba todo todo bien y armónicamente planeado entonces estamos muy contentos si es hay que esperar la oportunidad no yo siempre lo dicho que la oportunidad llegan por algo que me tenía en la banca y me tocó ingresar de cambio y pues mira otra vez la suerte me tocó a mí así sí estamos contentos felices todos por lograr el campeonato por la forma que se jugó y la gente la edad que se los ganamos y están muy contentos por este título levantan las manos levantan la mano estos chicos no porque es una generación que viene desde la sub 17 yo creo que en el aspecto de las elecciones la persona encargada está haciendo un buen trabajo porque está cuidando toda la selección muy bien y chepo que es el gran jefe de todos se ha procurado repartir bien por ejemplo en la olimpiada mandó a a Tena hizo un magnífico papel pero yo creo que bien está Luis Fernando Tena trabajando en su equipo está por supuesto el caso de Sergio Almaguer el caso del potro Gutiérrez gente que 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 estuvo muy involucrada en el fútbol no futbolistas destacados ahí va la selección ahí van los procesos ahí van muy muy interesantes vamos a ver realmente el color que nos presentó nuestra compañera nos nos preparó nuestra compañera Ingrid Martínez ayer en la fiesta que terminó siendo el estadio Cuauhtémoc el día de hoy los poblanos se dieron cita del estadio Cuauhtémoc para apoyar a la selección mexicana sub 20 contra Estados Unidos pero el gobierno del estado no se quedó atrás pues se preocupó por todo desde la seguridad hasta ponerles una pantalla para los que no puedan entrar vean este partido pero vamos a ver cómo va la gente llegando fueron muchos los poblanos que se dieron cita al Cuauhtémoc para apoyar a la selección mexicana sub 20 oye Miguel cómo crees que va a quedar méxico esta tarde 3 3 0 3 0 yo comienzo que un 3 0 oye conseguiste boleto este de hecho estoy esperando a mi primo que llegue él los tiene pero a ver a qué horas llega si no a la pantalla no ya que vamos a ver en la pantalla oigan chicos cómo creen que va a quedar la selección mexicana hoy 2 0 4 0 oye carlos cómo va a quedar esta tarde méxico obviamente vamos a ganar cuánto 3 0 oigan chicos cuánto va a quedar méxico hoy va a ganar 7 0 3 0 oigan cuánto va a quedar méxico y hijo leo no se está jugando bien esos niños yo creo que va a ganar por 1 o 2 yo creo que con que quede un 3 2 para que esté emocionante exacto mínimo un 2 1 poco antes de las 6 de la tarde el inmueble estaba casi en su lleno total niños en brazos familias parejas y amigos gritaron a todo pulmón por su selección viva méxico oigan y cómo se le grita méxico a méxico o sea así de porra sí 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 la porra cómo le van a gritar méxico 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 xx txxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Y con un marcador de 3-1, México se corona campeón del sub-20 premundial con Kaká, así es como los campeones festejan su triunfo. ¡Suscríbete al canal!